¡Gracias! Número 14, 14, 15 Número 3, 14, 15 Número 84 93 110, 190 y 191 Difícil esta categoría, pero en octavo lugar Es para el número 15, Carlos Sánchez García de Veracruz Séptimo lugar es para el número 93, Saldo Paredes Flores, del Estado de México En sexto lugar, número 110, Jaime Zamora Ortiz, de Jalisco Quinto lugar, es para el número 191, Martín Eduardo Medrano Rito, del Estado de México Cuarto lugar, cuarto lugar es para el número 84, Luis Alonso Ramírez Elizalde, de Jalisco Tercer lugar Tercer lugar es para el número 14, Rodolfo Acosta Alvarado, de la Ciudad de México ¿Quién va a ganar? ¿Quién es su favorito? No se escuchan esas sonras Segundo lugar Segundo lugar, es para el número 3, José Carlos García Arácula, de Jalisco Y el ganador, es para el número 190, Ischel Pedrazo Galván, del Estado de México Que ya son los 3 jugadores, en esta categoría de la clase 3, recordándoles que disputará el título actual Pero no se escuchan esas sonras, sino que del lugar, se escuchan esas sonras Y el número 3, José Carlos García Arácula, de Jalisco, de Jalisco, de Jalisco, de Jalisco, de Jalisco, de Jalisco, de Jalisco. Y se queda únicamente al primer lugar. Él disputará el título absoluto. Al frente, el número 104, 175 y 182. Número 104, 175 y 182. Tercer lugar de esta categoría es para el número 175, Carlos Alberto Moreno Jiménez de Sonora. Segundo lugar. Segundo lugar es para el número 182, Oscar Javier Matérez Martínez de Puebla. Primer lugar, el número 104, Enrique Miranda Gallegos, Jalisco. Le recordamos que los primeros lugares necesitarán el título absoluto. Se quedan los atletas, mejor voces. Y se queda el primer lugar, Enrique Miranda. Únicamente posa Enrique Miranda triunfador de esta clase 2. Fuerte el aplauso. Continuamos con premiaciones. Premiación de la clase 1. Al frente, el número 61, 83 y 90. 61, 83 y 90. Tercer lugar. Tercer lugar es para el número 90, Pablo Torres Uribe, Alíso. Segundo lugar. Segundo lugar es para el número 61, Milánquil Moña Romo. Y el ganador. El ganador es para el número 83, Edgar Iraíz Cordero Parra de Nayarit. Únicamente se quedan los campeones, haciendo su mejor pose, recordándoles que el primer lugar disputará el título absoluto. Se queda el primer lugar, haciendo su mejor pose. Fuerte el aplauso para este campeón. Continuamos con los absolutos. Bien. Absolutos Master. Se encuentran los números 61, 104 y 65. A la plataforma por el absoluto, categoría, absoluto Master. Categoría Master a la plataforma número 61, 104 y 165. Categorías absolutas siguen para que estén preparados los principiantes, los novatos, Sport Short, Kulturismo Clásico, Bermuda, Woman Sport, Men Sport, Bikini, Bikini Wellness, Figura Bodybuilding Class. Todos los absolutos estén ya preparados. Master, todos los que van a pelear por el absoluto. A ver, Master, ya están. Números 61, 104 y 165 a la plataforma. De frente a los jueces, sin posar, girando sobre su perfil derecho. De frente a los jueces, sin posar, sin posar, sin posar, sin posar, sin posar, sin posar, sin posar. Manos en la cintura, amplitud de dorsales. Doble bíceps. De perfil pectoral. Tríceps, ahí mismo. De espaldas, manos en la cintura, amplitud de dorsales, mostrando pantorrillas. Esto es categoría absoluta, Master. Doble bíceps. De frente, de frente, más musculado. Bien, fuerte el aplauso para estos tres campeones. No hacen libres, ¿quién va a ganar? ¿Cuál es su favorito? Bien, los despedimos con un fuerte aplauso de estos campeones. Bien, continuamos con el absoluto de principiantes a la plataforma número 80 y 193. Jalisco y Puebla se disputarán este título. Principiantes. Número 80, Francisco Pulido de Jalisco. El número 193, José Pésimo de Puebla. De frente, de frente a los jueces, girando sobre su perfil derecho. De espaldas. Siguiente perfil. De frente. Manos en la nuca, abdominales y muslos. Manos en la cintura, amplitud de dorsales. Doble bíceps. De perfil pectoral. Tríceps, ahí mismo. De espaldas, manos en la cintura, amplitud de dorsales. Doble bíceps. De frente, más musculado. Bien, posen libres. ¿Quién va a ganar? ¿Cuál es su favorito? Los despedimos con un fuerte aplauso y continuamos con la siguiente categoría absoluta de novatos. A la plataforma, número 12, José Torres, del Estado de Jalisco. Con el número 62, Enrique Picasso. ¡Picasso! Bien, de frente a los jueces. Girando sobre su perfil derecho. ¡Mételo! ¡Eso! ¡Sécalo! ¡Sécalo! ¡Sí, suave! ¡Vámonos! Siguiente perfil. ¡Bien, bien! ¡Oh, Picasso! ¡Mirate y seca! De frente. ¡Sécalo! ¡Mételo! De frente. ¡Mételo! ¡Bien! Manos en la cintura Amplitud de dorsales Doble bíceps De perfil pectoral Trícer, ahí mismo De espaldas, manos De espaldas, manos en la cintura Amplitud de dorsales, mostrando pantorrillas Esa lumbar Doble bíceps Bien de frente De frente, más musculado Bien Fuerte el aplauso para estos campeones Continuamos con la siguiente Con el siguiente absoluto Continuamos con Culturismo clásico Picasso ya casi nomás le das la vuelta Ya Culturismo clásico Con el número 12 José Torres Del estado de Jalisco Perdón Número 12 Son los mismos Son los mismos Bueno, otra vez Ya uno de los dos Va a ganar los dos Entonces ¿Sabes qué? Yo creo que Vos el libres Y ya pues ya los tienen Vos el libres ¿Quién va a ganar? ¿Cuál es su favorito? ¡Gracias! Bien, pues fuerte el aplauso para estos dos atletas y continuamos con Absoluto Bermuda. A la plataforma número 24, Edgar Paredes de Veracruz y número 135, Humberto Olvera de Tamaulipas. Bermuda, categoría Bermuda. Número 24, Edgar Paredes de Veracruz, número 135, Humberto Olvera de Tamaulipas. ¿Quién va a ganar? Tamaulipas, Veracruz. A línea de competencia. Un poquito más juntos, un poquitito más juntos nomás. Ahí así, bien. De frente a los jueces, de frente, 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 no de lado, frente, bien. Girando sobre su perfil derecho. De espaldas. Siguiente perfil. De frente a los jueces. Bien, vamos a hacer un enroque, cambien de lugar, cambien de lugar. De frente a los jueces. Girando sobre su perfil derecho. De espaldas. Siguiente perfil. De frente. Bien. Nos despedimos con un fuerte aplauso y continuamos con las siguientes categorías. Estén preparados. A la plataforma número 5, Gabriela Rivas, del estado de Jalisco. Número 45, Gabriela Luebano, también de Jalisco. Bien. Bien. A línea de competencia. Ya pongan las dos a línea de competencia. Bien. Júntense poquito más, poquito más. Bien. De frente a los jueces. Girando sobre su perfil derecho. De espaldas. Siguiente perfil. De frente. Manos en la cintura. De espaldas, doble bíceps. De frente. Pose de bandera. Muy bien. Voces libres, las que ustedes quieran. ¿Quién va a ganar? ¿A quién le va? No se escucha. 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 Bien, las despedimos con un fuerte aplauso a nuestras campeonas. Continuamos con Bikini Wellness. Absoluto. Bueno, es que también Miguel va a estar diciendo que el chau que la ha hecho. Gracias. ... ... ... Muy bien, bikini wellness absoluta a la plataforma número 132, Fernanda Chávez de Jalisco. Muy bien, con el número 34, Verónica Luna de Monterrey. A ver, aquí está algo raro. Bien, y Lisette Navarro, Jalisco, del estado de Jalisco, a la plataforma, las tres atletas, por favor. Número 184, a la plataforma, Lisette Navarro. Una pregunta, ¿te llaman Lisette o Arcangeli? Los dos, ok. Entonces, vamos a decir Lisette, porque así dice Lisette, ok. Bien, de frente a los jueces. Muy bien. Girando sobre su perfil derecho. De espaldas. Siguiente perfil. Siguiente perfil. De frente. Vamos a hacer un intercambio. 34 cambia por 84. Cambien. Las dos nomás de las orillas nomás. ¡Escuye! 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 Vamos a dar cuatro pasos al frente, girando sobre su perfil derecho, de espaldas, ocho pasos al frente, siguiente perfil, de frente. Bien, las despedimos con un fuerte aplauso a estas tres campeonas y continuamos con las figuras. ¡Vamos! 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 Absoluto figura a la plataforma número setenta y dos Beatriz Lona Macías, de Querétaro. Con el número 43, Araceli Rodríguez del Estado de México Con el número 164, Adriana Gutiérrez del Estado de Puebla Y con el número 85, Carmen Rodríguez del Estado de Jalisco Ellas son, esto es categoría absoluta figura Repito, número 72, 43, 164 y 85 Bien, recórranse cualquier cosita Ahí ya, ahí con eso, con eso Júntense un poquito más, muy bien De frente a los jueces, girando sobre su perfil derecho Vamos, Adri, vamos De espaldas Siguiente perfil De frente Doble bíceps De perfil pectoral Tricep De espaldas, doble bíceps Aprieta, Ari, esa es tuya De frente Abdominales y muslos Aprieta la pierna Descansen Una enroque, si quieres Una enroque, ya lo vas a tomar a otra posición Doble bíceps De perfil pectoral De perfil pectoral Tricep Tricep De espaldas, doble bíceps De espaldas, doble bíceps De frente, abdominales y muslos Aprieta la pierna Eso, Ari, bien Bien Voces libres, las que gusten ¿Quién va a ganar? ¿Cuál es su favorito? Puebla Bien Bien Las despedimos con un fuerte aplauso A estas campeonas Continuamos Categoría Bodewell Day Class Bien A la plataforma Número 121 Luis Miguel Tamay De Quintana Roo Con el número 121 Luis Miguel No, con el número 190 Edsel Medrano Del Estado de México Con el número 104 Enrique Miranda De Jalisco Con el número 83 Edgar Cordero De Nayarit Y con el número 141 Adrián Castro De Jalisco ¡Arribarse, vivense! Vuelvo a decir Número 121 190 104 83 Y 141 ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡ ¡Vamos, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Arribase, hermano! ¡Vamos, hermano! ¡Selco! ¡Esta plana! ¡V regres到 el delado! ¡Vamos, hermano! De frente a los jueces Girando sobre su perfil derecho ¡Vamos, x issey! ¡Vamos, x issey! ¡Vamos, x3! Siguiente perfil, de frente, manos en la cintura, aplico de dorsales. Manos en la nuca, abdominales y muslos. Doble bíceps, doble bíceps, de perfil pectoral. De espaldas, manos en la cintura, amplitud de dorsales, mostrando pantorrillas. Doble bíceps. De frente, más musculado. Bien, descansen, descansen. Pasen un poquito a la parte de atrás. 141, 190 del otro lado, 83 del otro lado. A ver, el 83 pasa a la parte de atrás, 121. Bien. Al mismo tiempo, doble bíceps. Descansen, de espalda. Doble bíceps. Descansen, de frente. Manos en la nuca, abdominales y muslos. Bien, descansen, descansen. De espaldas, doble bíceps. 121, cambia de lugar. Así. Otra comparación, a ver. Doble bíceps. Descansen, de espaldas, doble bíceps. Descansen. Descansen, de frente. Abdominales y muslos. Bien, descansen. Descansen. Más musculados. Bien, descansen. Pasen a la parte de atrás para que descansen ustedes. Pasen los de atrás al frente. Bien. Manos en la nuca, abdominales y muslos. Manos en la cintura, amplitud de dorsales. Doble bíceps. De perfil pectoral. De espaldas, manos en la cintura, amplitud de dorsales. Doble bíceps. De frente. Más musculado. Bien, descansen. Pasen a la parte de atrás. Bien, voces libres. ¿Quién va a ganar? ¿Cuál es su favorito? Bien, descansen. ¡Vamos a lo que os va a ganar! ¡Vamos a lo que os va a ganar! Bien, descansen. Pasen a la parte de atrás. Bien, 141 y 121 al frente ahorita nomás. Bien, de frente a los jueces. Manos en la nuca, abdominales y mudos. Manos en la cintura, amplitud de dorsales. Doble bíceps. De perfil pectoral. Tríceps, ahí mismo. De espaldas, manos en la cintura, amplitud de dorsales, mostrando pantorrillas. Doble bíceps, ahí mismo. Bien, de frente, más musculado. Bien, descansen, pásenlo a la parte de atrás. Bien, número 190, 141. Bueno, la última comparación ya. Ánimo. Doble bíceps. Descansen, de espaldas. Descansen, de espaldas. Doble bíceps. Bien, doctora. Descansen, de espaldas. Descansen. Descansen. Abdominales y muslos. Bien, descansen. Bien, descansen. Más musculado. Bien, bien, bien. Bien, bien. Bien, bien. 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 Bien, bien. Bien, pasen a la parte de atrás. ¿Listo? Bien. Toño. Bien, nos despedimos con un fuerte aplauso. Continuamos. Ya con... Creo que ya acabamos, ¿no? Sí, con premiaciones. Bien. Karen. ¿Puedes venir, Karen, por favor? Karen, ¿sí está Karen? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Vamos a pasar. 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 Título. Título. Vamos a pasar. Se va. Vamos a pasar. 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 Ahora sí, estamos listos para el título absoluto en la categoría clasificados. se llevará su título absoluto y su pase directo al Mister Universo 2022 en Inglaterra favor de subir al escenario el atleta con el número 141 Adrián Rodríguez Castro del Estado de París recibe su título absoluto de manos de nuestro presidente Nava México Víctor Hernández recibe su pase al Mister Universo en Inglaterra de manos de Miguel Barba y su medalla de manos del Señor México 2021 Julio Fonseca que suenen fuertes los aplausos se va directo a Caín La Fierta y con esto último terminamos este Señor México 1952-2022 y a nombre de Miguel Barba Ibarra y de todo el grupo de jueces y de todos los que integramos Nava México les damos las gracias le cedo el micrófono a nuestro presidente Víctor Hernández bien primeramente quiero agradecer a todos ustedes por haber estado en este gran evento la verdad un evento de primer nivel tenemos atletas una selección muy fuerte que nos va a representar allá en Inglaterra en el Mister Universo de Nava el Mister Universo de Nava tiene desde 1950 realizándose ahí compitieron grandes leyendas como Arnold Schwarzenegger Frank Zane Sergio Oliva bueno muchísimos atletas que conocemos y ahora van nuestros atletas a representarnos a ese gran evento Mister Universo allá en Inglaterra en Londres quiero hacerle entrega de un merecido reconocimiento nuestro presidente del Nava México Víctor Hernández nos ha dado desde el 2015 que agarró las riendas del Nava México nos ha dejado trabajar muy bien en los estados haciendo eventos de esta calidad llevando atletas al extranjero quiero que le demos un fuerte aplauso a Víctor Hernández ponte allá en medio por favor le hacemos entrega del trofeo conmemorativo de este señor México 2022 gracias gracias por la confianza ponte aquí en medio por favor de ellos ahí pon tu trofeo ahora sí doble vice no te creas bueno pues muchísimas gracias deseado el micrófono a Víctor Hernández para que nos dé las palabras de cierre ya pues agradecemos a todos su apoyo a este señor México felicidades a todos los ganadores felicidades a Adrián Castro en la segunda vez que gana este título 2016 y 2022 haciendo buen papel allá en Inglaterra campeonatos suramericanos en fin un gran atleta y el señor México se queda en buenas manos muchas gracias muchas gracias a todos gracias por el apoyo gracias Miguel Barba gracias a todos los jueces y hasta la próxima y los vemos en el Mister Ferrocarrilero 2022 los días 4 y 5 y 6 de noviembre los esperamos en el Ferrocarrilero donde hay grandes premios en efectivo muchas gracias a todos gracias gracias a los atletas gracias a los jueces gracias y hasta la próxima me faltaba algo me faltaba algo espérenme me pasas esa esa bien por primera vez le vamos a hacer entrega al ganador absoluto de su chamarra que dice después consigo para los demás no se crean no no si es cierto para el siguiente evento hay que darle chamarra a todos los absolutos la verdad bien felicidades pues fuerte el aplauso para ellos y nos vemos el próximo año en la ciudad de México señor México 2023 si Dios nos da licencia gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos